El intenso frío de este miércoles no fue impedimento para iniciar la destrucción de 6 millones 585 mil 60 boletas electorales que se utilizaron en el proceso electoral estatal que se realizó en el año de 2017, evento que fue presidido por la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Bueno, ya se concluyeron todos los medios de impugnación y es por eso que, bueno, ahora lo que procede es la destrucción de la documentación electoral que se utilizó en el proceso electoral 2016-2017 y, bueno, pues precisamente estamos aquí, lo citamos para ese tema. ¿Qué es lo que se va a destruir? Bueno, pues la votación, los votos válidos, los votos marcados, los votos inutilizados y también algún otro tipo de documentación que no se utilizó en el día de la jornada como son actas de jornada, actas de escrutinio que fueron inutilizadas ya sea porque sobraron o porque tenían algún error y, bueno, pues las inutilizaron los ciudadanos. Dijo la consejera presidenta del YEC que la papelería que se resguarda luego del pasado proceso electoral por ley tiene que tenerse en bodegas hasta que se concluya con todas las demandas que hayan expuesto los partidos políticos ante las autoridades electorales, federales y estatales. Bueno, estuvieron siempre bajo la vigilancia de la policía estatal de Fuerza Coahuila, estuvo de manera permanente con esa vigilancia y, bueno, la ley marca que deberán de resguardarse debidamente hasta que concluyan todos los medios de impugnación y una vez que ya han sido declaradas válidas las 55 elecciones que nos tocó organizar, bueno, pues se procede a la destrucción de esta documentación electoral. La empresa que se contrató para la destrucción de la papelería fue Ecotrust y ahí en las mismas instalaciones que el Instituto Electoral de Coahuila tiene a un costado del mercado de abastos se llevará a cabo esta acción en los próximos 15 días porque ni una sola boleta de las utilizadas en el proceso 2016-2017 andará rodando por los lazureros o tiraderos que existen en la entidad ni de ningún otro estado de la República. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.